Hola, soy Aquiles Chávez, este es el toque de Aquiles y hoy tenemos un video nuevo, pero que creen, hoy no estoy solo, hoy me acompaña un músico invitado, creen que les cuento es el vocalista, guitarrista y además compone sus canciones para su banda y es Eric de Allison, esta banda super chingona mexicana, Eric ven para acá por favor el Maxi Juey le encanta la comida, le encanta cocinar, de hecho viene muy enfilipinado, bueno este va a ser, es un ceviche, un ceviche de inspiración peruana, estuve trabajando en la cocina y bueno va a ser esa versión de la Guardia Imperial de allá, pero con una, la tropicalización de, somos mexicanos, vamos a darle sustituirme mexicano y le vamos a hacer la parte del pulpo a la parrilla, lo vamos a hacer con un molito de chile guajillo, que es el mole que me ha hecho mi madre, toda la vida con pollo, hoy lo voy a poner en el pulpo y se lo vamos a poner arriba, cámara canal, vamos a la obra, que hacemos, vamos a empezar, primero vamos a hacer una, en Perú se maneja mucho el ají, que es como un hijo de poblano con el pimiento morrón y bueno vamos a simular eso con unos pimientos cocidos, morrones, unos morrones cocidos, el video es en agua, no hay truco, entonces vamos a hacer, estos ya sacamos, vamos a hacer tres pimientos, vamos a usar dos para la parte del ceviche y uno para hidratar el molito de chile guajillo, de chile guajillo, bueno vamos a empezar con esto, lo vamos a licuar, le vamos a poner un chorrito de agua, le vamos a poner un chorrito de aceite, un sal de franja, un galecanoide, una chile guajillo, un toquecito de sal, muy bien, y ya con eso, le damos caña, yo licubo, Para licuar, para dar un segundo. Una vez licuado. Una vez licuado, esta parte vamos a ir avanzando con la parte del pulpo. Vamos a empezar a hacer el molito de guajillo. Para eso vamos a poner chiles guajillos. Acá a tostar. Aquí no tenemos fuego, pero les vamos a dar una tostada en este hermoso grill. Están bien chidos, son de Le Crucé. Me, me, yo. Fue un super fan de Le Crucé, la neta. La neta es que están super chulos. No es comercial eso de Le Crucé, pero la neta están bien chidos. Están bien chidos. Bueno, vamos a empezar a darle saca un poco de calor. Y después de eso vamos a licuarlos con el otro pimiento. Ah, con el recetante. Con el otro pimiento. Ah, entonces no limpiamos la licuadora, ¿no? Con eso mismo. Con eso mismo. Cámara. Sí, está perfecto. Yo le traigo, yo saco. Pero así que, con todo respeto, yo saco chiles guajillos. Vamos a pasar con eso. ¿Qué? Para dejar este, este bolito de... Ahí está. Le guajamos los chiles. Le vamos a poner la nada de chiles. Vamos a ver el espacio. Estás muy bien. Chiles guajillos que rico huele. Sí. Vamos a ponerle... A esta parte le vamos a poner mantequilla. Órale. Para que... Huele el guajillo. Que le dulcifique. Y le vamos a poner un ajo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el pimiento morrón. Rojo. Tenemos el chiles guajillo. Vamos a ponerle mantequilla. Vamos a poner un ajo. Ok. Un poquito, muy poquito de sal. Bueno, un poquito más. Póngale. Este, pimienta. Pimienta. Ahí está la pimienta. Un poquito de pimienta. Licuamos. Ok. Vamos a licuar. A media licuada, vamos a agregar un poquito de vinagre de gallo. Blanco. Ajá, blanco. A la acidez. Ahí. Wow. Le va a dar un toque de ácido. Vamos a licuar. Ahora vamos a darle calor. Bueno, ese con ese. Aceitito. Sí. Sí, por favor. Una de carnoel ahí. Bebe. Caliente bien. En Perú, el picante es mucho menos picante que en México, ¿no? Y el chile que usan ellos es el aquí. El aquí limo. Que es un primo del habanero. Es un poco más largo, pero pica muchísimo menos. Entonces, para semejar eso, vamos a darle una incisión al habanero. Para quitarle. La semilla. La semilla. La semilla. Cuando corte el chile, por favor, no se toque los ojos después de esto. O no vaya al baño, porque va a haber la enchilada que se va a dar. Podemos hacerlo un poco más exhaustivo. Podemos quitarle la vena. La vena. Ajá. Pero estamos en México, ¿no? Yo se la he dejado. Yo también se la he dejado. Entonces, bueno. Y eso es para dejarlo listo para la parte del ceviche, ¿no? Órale, órale, órale. Mire, papá. Ya el aceite ya está bien caliente. Está perfecto. Este aceite caliente. No está humeando, está caliente. Entonces, doramos la salsita. Exacto. Le damos una sorredad. Ahí está. ¿Se vio? Órale. Mezclamos. Uy, qué rico. Qué rico. Fíjate que nunca, nunca, Carmen, había mezclado guajillo con pimiento morrón. Píjate una vez que lo hago. Ah, segúndole. A mí me, un amigo me dijo que también se cocina con los colores. Sí, sí. Eso está comprobado, ¿eh? Sí. Entre más coloreada sea la comida, no me va a creer, es más saludable. Bien. Después de trabajar esa salsita y ya teniendo lista esta salsa de pimiento, lo siguiente que vamos a hacer es preparar dos partes del ceviche que son muy importantes. Una es tener jengibre y la otra ajo. Ok. Vamos a hacer ese moleo ajo con agua, un poquito de agua, nada más para que agarre. Entonces, vamos a poner los dientes de ajo. Ok. Le vamos a poner un poquito de agua. Para que lo lleve a hacer un purecito. Exacto. Necesitamos hacer un puré para preparar la leche de tigre, que es con lo que vamos a mezclar el pescado. Y el jengibre, ¿qué onda? Igual, el jengibre lo vamos a hacer a... Pásalo, tú me vas a jengibre. Va, buenísimo. El jengibre se pela con cuchara, no con pelador y es bien sencillo. No nomás. Le damos así y se pela el jengibre. Cero complicaciones. No compre el pelador de jengibre porque no sirve. No sirve. No uso su cuchara. Muy bien. Ya tenemos el ajo líquido. Ves que aquí me encanta porque tiene una nota picosa, una nota cítrica, limonada. Está feliz. ¿Qué quieres ver hoy? Ok, ok. Hacemos esto. Para que no se pegue. Ah. ¿Y tú sabes con qué me quedaría? Con la infusión del jengibre. No con el jengibre. Así con toda la... Lo colaría muy fino para tener esa infusióncita. Hagámoslo. Hacáse que lo hagamos así. Hacá. Hacálo así. Vamos separando estos ingredientes. Vamos a quedar con la infusión de jengibre. O más que con ese licuadito. La fibra no. Sí, no, la fibra no. Que tiene jugo, los jugos. Que démoslo del jugo. Sí, sí, sí. Le va a dar bastante... Porque ve, pues así que ve cuán fibroso es el jengibre. Y está perfectamente bien colado. Vean cuánta fibra creo que me lo tenía. Pasamos el ajo acá. Ok. Y yo mientras voy a ir pasando este molito a... Y además, déjate lo digo, carnal, que lo has dicho de manera correcta. ¿Sabes lo que viene de la palabra mole? De un aguacril significa salsa. 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 Punto salsa. Muli, en realidad. Entonces, eso es un... Técnicamente es un molito. Necesamos cebolla morada. Yo lo pico. ¿Cómo la necesitas? En pluma, por favor. En pluma. Juliana. ¿Muliana? Pero está bien. Nosotros en juliana, bien delgadita. Vamos a pasar un tip muy, muy importante que tiene que ver con el ceviche. La cebolla tiene un ácido que hace que el pescado se, vamos, se empiece a descomponer más ácido, ¿no? Y lo que hace eso, lo que hace en Perú es que la cebolla se lava con agua bien fría para quitarle el ácido. Esta, esta enzima que tiene. Exacto. Ese que no hace, no hace un colorado. Además, a la vaga andaba en agua fría, lo que también proponga, provoca, que quede más crocante. Además de eso, ¿eh? Por un lado, quitarles encima, que hace que se descomponga la vaga del ceviche, que esa no me la sabía, que soy honesto. Pero más si yo lo hubiera hecho por textura. Por textura, claro. Para que le diera un placer más crece, que era un chino. Yo le pondría un poquito de sal. Muy bien. La desplemamos. Pongamos, pongamos el sal. Esta sal que yo uso, que te voy a regalar, es sal de colima. Ah, ¿no? Es espuma de mar, me encanta esta sal. Vamos a llevar, vamos a ver que después de cocinar con sal de colima, espuma de mar ya no llega. Y estas alejillas muy finitas que no las usan. Ahora vamos a hacer, a pasar a hacer lo del pescado, ¿no? ¿Qué? Tenemos una pieza de pescado, este día tenemos un guachilanguito. Un guachilanguito. Que lo importante acerca del pescado que usen para su ceviche. ¿Le quito la piel? Por favor. Es muy importante que tengamos un, le demos un escalón de conciencia con los productos marinos. Y darnos cuenta de que cualquier pescado, por humilde que sea, es bueno para hacer ceviche. Lo importante es que sea un pescado fresco, pescado muy, muy fresco. Y eso lo que queremos es la textura, ¿no? Para, pues, se pueden usar muchos pescados blancos. O sea, lo importante es que no tenga tanta carne roja para que no tenga un sabor muy fuerte a mar. Entonces, el pescado blanco puede ser robalo, puede ser chopa, puede ser guachinango, puede ser... Hay muchos, muchos, muchos. De hecho, te cuento, si dijiste algo muy claro, lo que hace que el pescado tenga esa cosquiona más fishy, como le digo yo, es la línea de sangre. Exacto. Recomendación cuando come el pescado. Uno, comprarlos enteros y que luego te lo compren el té. Enteros y que se lo usan. Porque de repente dices, me da un kilo de guachinango, te pueden dar cualquier cosa, ¿no? Exacto. Que sea blanca. Exacto. En cambio, si ustedes vean, el guachinango es el pescado. Dos, que el pescado huela a pescado. Pescado. No tiene que oler a amoníaco. Ni a cloro. Ni a cloro al pescado. Oye, yo tengo atún, tengo atún a la de amarilla. Parece que le pongamos un poquito atún a la de amarilla. Buenísimo. Estoy robalo y pongo a la de amarilla. Yo le estoy añadiendo cosas aquí a la receta de mi carnal. Buenísimo. Corto en cubitos, ¿es esto chef? Por favor, chef. El chef. Ah, que la primera vez que me dicen chef en mi vida. Siguiente paso. En Perú se hace esta leche de tigre previa y después se vierde sobre el pescado. Entonces vamos a empezar a hacer esta leche de tigre. Es el limón con todas las cosas que ya realmente preparamos. Algo, un tip muy importante es que el limón solamente debe ser la primera intención al exprimirlo. ¿Por qué? Porque si no, sacamos la parte blanca y esa parte blanca va a amargar el ceviche. ¿Ok? Sacamos cachete, como dice el maestro. Los peruanos hacen el secreto de su ceviche. Que no se exprime con exprimidor, lo exprime con la mano. Y usar un limón muy chiquito. Entonces, lo que está haciendo él, es quitándole corazón al limón. ¿Y lo escribo aquí? ¿Ok? Sí. Estás. Lo escribo. Primera intención, ¿cómo dice él? Hasta ahí. Hasta ahí nomás. Mi abuelita diría, ¿qué desperdicio? Pero bueno, mi abuelita no está aquí. Así que, hagamos dos nosotros. Ahora, es importante que aquí le vamos a poner un hielo. Que el hielo va a hacer que el limón no sea tan ácido a la hora de pegar al pescado. Eso no me lo sabía. Muy bien. Aproximadamente si tenemos... Ceviche frío. ¿Cómo cuánto tenemos aquí? Aquí tenemos unos 200 gramos de pescado. Si son 200 gramos vamos a poner alrededor de dos limones para esta leche de tigre. Y vamos a poner una cucharada de jengibre. Del cubrito ese de jengibre. Bien. Media cucharada. Menos una cucharada. A mí sí me gusta así de... Ajo. Le vamos a poner... El labanerito. El labanerito. Muy bien. Vamos a poner... La caleciana. Mientras podemos dejar un poco de hielo con el pescado. Lo que queremos es que ese ceviche esté bien fresco, bien frío. Es muy importante. Vamos a ponerle una cucharada de esta salsa de pimentos que hicimos previamente. Ok. Vamos a hacer... Vamos a ponerle esta mezcla de cilantro de pepino y otra... Y otra ondita que le puso acá el chef que es este rábano que es un toquecito ya más magnificado. Y también un poquito de chilito jalapeño. Muy bien. ¿Cómo es esto? Buenísimo. Ahora vamos a ir... Vamos a ir a ver. ¿Qué le falta? Le falta pescado, carnal. Sí. No, así. ¡Mmm, chingada! Buenísimo. ¿Qué más está? Muy bien. Un poquito de más sal. Si quieren poner pimienta, pueden poner pimienta. Si no... Mezclo esto primero. Muy bien. Mezclemos el pescado con... Con esta leche de tigre. Con la leche de tigre. Con esta guarnicióncita que tenemos por aquí. Esta guarnición. Pepepino, cilantro. Y aquí yo rectificaría el gusto de sal, porque al agregarle pescado baja y disminuye la sal. ¿Y lo vamos a poner el mismo? Cholito de agua. Para que no se pongan el cilantro, no hay que picarlo muchas veces. Solamente una sola pasada, lo que hiciste. Bien, poco de cebolla. Ahí estamos enlatando ya. La cuestión es que en cuanto ustedes ponen la leche de tigre con el pescado, ahí empieza el proceso de empezar a comer ya. De cevichación. Exactamente. Generalmente, antes de sacar los platos a las mesas, siempre están los tirados listos. Y además, al último momento, se tira la leche de tigre y sale. Bien. Lo que sigue es, ya tenemos un pulpo. Un pulpo que está previamente cocido. Ajá. Hay muchas maneras de cocinarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Hay muchas maneras. Hay una manera que me enseñó un amigo que hace sushi, es que el pulpo lo vamos a poner en agua hirviendo por 15 minutos. Después lo vamos a poner una taza de soya. Ok. Esto le va a dar un poco de sal y un poco de color al pulpo. Y después de eso lo sacamos y lo dejamos en una vaporera por una hora. En agua hirviendo 15 minutos, después pasa a vapor. ¿A vapor? Una oreja. Una oreja. Vamos a quitarle eso. Lo que hacemos nosotros es, literal, le damos sus chingadas al pulpo, le pegamos a los tentáculos. Y lo cocinamos, lo espantamos, tres veces lo metemos tres veces en agua. Una, dos, tres. Y en esa tercera se queda nadando ahí, aproximadamente 25 minutos. Y es suficiente. Suficiente. Digo, técnicas, pues hay muchas. Hay muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero que pruebes el pulpo, que es suavecito que está. Ahí. Gusto. 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 Gusto agomoso. ¿No? Increíble sabor. Muy bien. Bueno, aquí ya no hay mucha ciencia. Tenemos el molito este, que preparamos previamente, de guajillo. Y nada más vamos a esperar a que se caliente bien nuestra pastilla. ¿Aceite ponemos no? No, porque esto ya tiene mantequilla y tiene un poco de aceite, entonces probablemente ya no necesitamos más aceite. Esto también lo pueden hacer el carbón. Sería lo ideal. Y eso ya sería máximo, ¿no? Sería el toque, el toque que le falta, ¿no? El carbón siempre hace que todo sepa mejor. El humo siempre aporta sabor. Para mí es un ingrediente más. Increíble. Pero bueno, estamos aquí trabajando con esta paredita de la crucer que me encanta. Ya. Le damos un sentillo. Para que... Caliente. Ya, ya, ya. Sí. Ya, ya. Ok. Así que... Métele la mano. Métele la mano. Muy bien. Qué bueno es este cevichazo acá. Ahí está. Haciendo ese ruido que es lo que es... Celestial. Celestial. Muy bien. O sea, este molito más que molito es un adobo. Es un adobo. Ok. Tal cual. ¿Qué más? Vamos a voltear ese frutillo. Ok. Acá tengo unas pincillas. Hay que dejar unas chiquillas. Buenísimo. Vamos a voltear el pulpo. Aquí ya se me ha pegado un poquito. Si, pago un poquitín de grasa nada más para que... Para que no pegue. Para que no pegue. Ahí está. Ahí está. Pero además huele, huele delicioso. ¿Qué más? Nada. Espera un poquito que tenga esto. Esta textura crunchy. El doradito. El doradito. El doradito. Y de ahí pues estamos listos para ya terminar el plato. Esto va arriba. Entonces vamos a comer ceviche con el pulpo a la palilla. Esta... Que los peruanos tienen mucho esta mezcla de temperaturas. Estas hacen esto con el chucharrón de calamar o con el chucharrón de pescado. Entonces pues como ese cambio, ese golpe térmico. Vamos a emplatar. Pásame aquí el plato porfa. ¿Eh? Para que... Para que luzca. Para que luzca. Para que se vea completo. Para que se vea la experiencia de... A poco, pero... Vamos a poner un poquito de... 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 De ceviche. Esta... Realmente... Buenisimo. De esta manera. Aquí. A peores. ¿Ven? Así. Ahora... Le voy a dar uno... Uno para mí. Muy bien, parece que... Estamos listos. Ahí estamos. Aquí. De acá. Como digo. Y para no romper... Voy a ponerle... Leche de tigre. las cebollitas de las que tu mencionabas y lo del cilantro si igual esta puesto yo le doy otra los peruanos usan camote usan camote en lugar de tostadas y en lugar de algo o pan o lo que sea ellos usan el camote en peru hay mas de 300 especies de papa entonces es parte primordial de la cocina de ellos camote, maiz, elote allá usan el chocro que es mas parecido al maiz posolero aquí le vamos a poner el toque de casa que es un maiz tiernito y yo termino con un poquito de sal muy bien con el jamote tenemos un plato como tu decías el color para todos los coloridos es nutritivo para todos los coloridos es sabroso y vean mas aquí tenemos nuestro ceviche peruano 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 concluimos con esta maravillosa receta que gran ceviche y le va muy bien la chela no? si, cerveza para hacer una olcear con la velación yo soy aquiles chaves yo soy el canales es un fuente que es aquiles y nos vemos pronto son tan increíbles que viniera